Mi vida hoy es arte, detalles y procesos, pero ¿cómo llegué hasta acá? ¿Serán los cuentos que desde muy chiquita le inventaba mi abuelo? ¿Las fotos que le sacaba a mis hermanos o, como dice mi mamá, que nunca paraba de hablar? Tal vez fueron las distintas formas que encontré para expresarme, bailando, pintando, escribiendo, todo eso que no se podía decir. También, el servicio está en todos lados, porque yo doy, entrego, sirvo, todo lo que me apasiona. En cada puesta, set, rodaje, foto o producción, ofrezco siempre algo auténtico. Tengo muy claro que lo que vemos, oímos, olemos y sentimos, también se puede crear. Y es infinito. Y estoy convencida de que más que para crear, para armar, nací para desarmar. Porque lo que más quiero es contar algo, y para poder hacerlo, ese algo te tiene que apasionar. Y ese caos es el mejor lienzo para que Luna vuelva a inventar. ¡Gracias!